Arte, alegría, sencillez y lucha revolucionaria abrigaron los espacios de la Plaza Bolívar de Mérida gracias a la actividad cultural Colectivos Armados por la Paz, organizada por el Frente Revolucionario de Artesanos y Artesanas de Venezuela, la cual permitió gritar a todo pulmón que los colectivos sí están armados, pero de ideas, lucha, pasión, trabajo y amor en defensa de la revolución. Hoy nos encontramos reunidos en la Plaza Bolívar y nos convoca la paz, nos convoca el hecho de que han tratado de satanizar a los movimientos populares diciendo que están armados, queremos responderle al mundo entero, a la derecha venezolana, sí estamos armados, pero armados de paz, armados de sueño, armados de esperanza, llenos de ideas, esas son nuestras armas, el trabajo, las manos creadoras que aún resisten, subvierten y transforman, son esas manos milenarias que vienen manteniéndose en el tiempo, esas manos que han trabajado y siguen trabajando por una cultura de paz. Venimos de una etapa bien fuerte, bien dolorosa, donde tuvimos que soportar la violencia, la destrucción, la ira, y nosotros queremos en este momento ser promotores de otros valores, queremos ser promotores del diálogo genuino, de la tolerancia activa, del respeto a la diversidad, del respeto a la dignidad de la vida por sobre todas las cosas, nosotros creemos que no hay vida que pueda ser tomada con ninguna justificación. Aparte de este acto, es también un homenaje a Isela Robilar, amiga chilena, artesana, que hace tres meses fue asesinada por las guarimbas y el fascismo. Nosotros hemos tomado una frase de Argimiro como lema de esta actividad, que dice, somos la vida y la alegría, en tremendo combate contra la tristeza y la muerte. Nosotros debemos seguir siendo ese bastión de lucha por la construcción de la patria buena, de la patria grande. Y qué bueno que estamos aquí en la calle, porque la calle es de nosotros, del pueblo. Para hacerte creer con este nuevo invento que metí en mi bolsillo al viento y al sol, y será tu disgusto tan enorme y feo que al mar con todo y ropa me vas a arrojar, y en mi caída será tan enorme el chisporroteo que hasta la cara del sol la voy a empañar. Gracias.